Hola Paula, buen día, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Paula, ¿qué es una consultora ambiental, como es Nativa? Contame un poquito. Bueno, una consultora ambiental es una consultora de servicios, justamente de gestión ambiental. En particular, nosotros estamos integrados por profesionales del ambiente, biólogos, geólogos, arquitectos, especialistas en ambiente y ingeniería. Y lo que hacemos exactamente es ayudar a las empresas con sus habilitaciones ambientales. Las empresas productivas o los proyectos que todavía no se han convertido, no se han materializado, que generan alguna interacción con el ambiente, deben realizar sus habilitaciones ambientales. Esas habilitaciones ambientales las deben realizar solamente profesionales del ambiente, pero que a su vez estén matriculados como consultores ambientales. Tenga la firma habilitada para poder solicitar esa habilitación. Y esa habilitación se canaliza a través de documentos ambientales, que son estudios de impacto ambiental, avisos de proyecto, auditorías ambientales, planes de gestión ambiental y monitoreos. ¿Son la única consultora ambiental en Córdoba o la verdad la primera vez que la escucho? No, no, no somos los únicos. Hay muchos colegas trabajando muy bien también. Pero bueno, nuestro perfil de consultores ambientales es siempre de alguna forma tras bambalinas, sosteniendo el proyecto para que pueda crecer, avanzar y escalar en el mercado. Paula, ¿qué tipo, qué perfil de cliente atienden? Bueno, los clientes que nosotros tenemos principalmente son desarrollos inmobiliarios. También tenemos mucha producción, mucho del rubro productivo, metalúrgico, alimenticio, metal mecánico. Prácticamente todas las actividades tienen que realizar alguna habilitación ambiental. Hay varias, digamos, habilitaciones ambientales. Puede ser una resolución ambiental en municipalidad, una licencia ambiental en provincia, puede ser una habilitación como grandes generadores de residuos, puede ser una habilitación para el vertido de fluentes. Depende cómo se configure la actividad de esa empresa, es lo que debe o no habilitar. Y eso está definido por la ley de ambiente. Y hay habilitaciones municipales y provinciales, y seguramente nacionales también. Sí, 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 nacionales también. Las nacionales son ya para empresas que están buscando vender su producto afuera. Paula, a ver, el empresario llega y dice, necesito tal o cual habilitación. ¿Cómo empieza el proceso por parte de ustedes de ese asesoramiento? Bueno. ¿Cómo sería la práctica? El empresario llega, por dos motivos. Sí. O por obligación o por convicción. ¿Cómo sería eso? Por lo general, reciben alguna visita de un ente de control y se dan cuenta que necesitan realizar esa habilitación ambiental. Ahí, digamos, el ente de control los deriva a que busquen un consultor ambiental que los ayude en este proceso. Y ahí es como que ingresamos nosotros, hacemos el diagnóstico del proyecto porque no todas las habilitaciones aplican para todas las empresas. Hacemos el diagnóstico y el plan de trabajo acotado o customizado depende a las posibilidades de la empresa porque no todas las empresas tienen la misma posibilidad de avanzar en la gestión ambiental. Lo deben hacer, sí, pero deben hacerlo a su ritmo. Entonces, hacemos el plan de gestión, digamos, de implementación de las adecuaciones ambientales y una vez que se llegó a lo exigible por la normativa, presentamos el pedido de habilitación. Por eso se habla mucho en muchos proyectos del impacto ambiental. Necesitamos la autorización y analizar el impacto ambiental de tal o cual emprendimiento, de tal o cual industria, ¿no? Claro, exacto. Sería así, ¿no? El impacto ambiental es lo que yo te reciente mencioné como interacción con el ambiente, es impacto ambiental. Ese impacto ambiental es inherente, todos generamos impacto ambiental. El tema es que estas empresas tienen un impacto ambiental acentuado. Entonces, el consultor ambiental, de alguna forma, lo ayuda a mitigar ese impacto y compensarlo. ¿Crees que faltan algunas, llamémosle, ordenanzas o leyes para ser un poco más estrictos o estamos bien? Mira, Córdoba es una de las provincias que mejor legislación ambiental tiene. ¿Sí? Sí, es una de las referentes a nivel país. Por supuesto que siempre hay cosas para mejorar, como en todo aspecto, pero hoy está muy bien regulado. Pero la buena noticia es que a nuestro equipo llegan muchísimos más empresarios por convicción que por obligación. Y eso es muy alentador porque si bien en un momento había un gran desconocimiento de si mi empresa tiene o no tiene que habilitar ambientalmente, hoy, tenga o no tenga, las nuevas generaciones quieren ser más sustentables. Por lo general son empresas que vienen de segunda o tercera generación. Entonces, estas nuevas generaciones quieren tener una empresa amigable con el ambiente, con impacto cero, huellas de carbono cero, porque ya es una cuestión de política de la empresa. O sea que notas un cambio en el paradigma, claramente. Sí, sí, sí. Estamos mucho más concientizados, por supuesto. Tiene mucho que ver la situación en la que estamos también a nivel global. Y además una cuestión generacional, de conciencia generacional. O sea que lo notas en el management de empresas donde hay gente joven manejándolo. Exactamente. Quieren hacer las cosas bien. ¿Tienen clientes en otras provincias también? Tenemos clientes en Catamarca, en Santa Fe, principalmente en el litoral. ¿Ahí trabajan fuertemente? No fuertemente. Trabajamos fuertemente en Córdoba. Está bien, está bien. Es la proyección que tenemos. Y me decías que Córdoba es referente en cuanto a este tipo de ordenanza o de leyes. Es una de las provincias que más estricta ley de ambiente tiene. ¿Qué proyectos tiene la consultora, Paula, de acá en adelante? Bueno, estamos incorporando el sistema de certificación B para empresas, que también es algo que está muy solicitado. Y también estamos proyectándonos para empezar a medir huellas de carbono productivas. ¿Cómo sería eso? Medir, digamos, la cantidad de dióxido de carbono que emite la producción de la empresa y luego compensarla. En muchos procesos productivos se está pidiendo eso, ¿no? Sí, sí, sí. El otro día la idea de que para ingresar a la Unión Europea, la Unión Europea pide muchas cuestiones relacionadas con la huella de carbono. Exactamente. Pero primero, para aspirar a una Unión Europea, tenemos que tener en regla la reglamentación local, digamos. ¿El Mercosur también pide estas cosas? Sí, entonces el principio para poder empezar a aspirar a mejor mercado y jugar en grandes ligas, si de alguna manera se quiere decir, es tener al día las habilitaciones básicas, las locales. Porque, por supuesto, digamos, uno luego vuelve más competitivo, luego puede aspirar a una certificación, luego puede aspirar a exportar y entrar a otros mercados y, bueno, ya otras son las reglas del juego. Paula, la última. ¿Cómo ves al empresario cordobés con respecto a todo este tipo de prácticas? ¿Qué visualizás? ¿Cómo lo analizás? Bueno, como te decía, veo un gran cambio en cuanto antes el ambiente era un gasto y ahora el ambiente es una necesidad, en primer lugar, como te digo, por convicciones, en segundo lugar, porque el mercado lo exige. Y a su vez, incluso los mismos colaboradores quieren ser parte de un proyecto que demuestre que es amigable con el ambiente. Entonces, ya prácticamente es el camino hacia donde debe ir una empresa si quiere la proyección de su negocio. Bueno, Paula, gracias por venir. Bueno, a ustedes por la invitación.